Ana Sanmiguel recibió la visita de alguien muy especial en el CETEG. Su querido hijo, Paulo, la acompañó durante la reciente edición del reality y vio de cerca la adrenalina que se vive en el programa. Este es un abrazo muy fuerte para Federico Salazar, para Verónica Linares y para Rebeca, para América Espectáculos. Mi casa, que también estuve cuando él era muy chiquitito y en alguna oportunidad fuiste a verme, pero era chiquitito, chiquitito. Y ahora venía... ¡Ya cállate! Ok. Silencio, que estoy acá en una entrevista. No para de hablar ese hombre, ¿no? No para de hablar. No se guardó nada y reveló cómo es su mamá en casa. Pero, ¿qué te parece ver a tu mamá en escena, en su cancha, en lo que a ella le gusta, ¿no? Sinceramente, así como lo ves acá, es en la casa. O sea, es exactamente la misma persona, así, gritando... Igualita, te lo juro por mi día, es verdad. Pero funciona, arrea muy bien. Impone respeto. Impone respeto. Destacó el trabajo de la también actriz como líder de Los Guerreros. O sea, tú la ves acá, un metro cuarenta y nueve, y o sea, te parece... O sea, un gnomo, pero de verdad, cuando le miras a la cara y te empieza a arrear, tú dices, no, ya, fue, le hago caso al enanito. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir eso en televisión nacional? Pero te estoy diciendo que... Me parezco un gnomo. Pero impone... ¿Cómo me parezco? Un gnomo que impone respeto. Un gnomo que impone respeto. Mirá lo que es, mirá lo que... Mirá lo que... Mirá lo que son esos pelos, mirá lo que son esos pelos. Acá sí que soy un gnomo que impone respeto. Mirá lo que son esos pelos, mirá lo que son esos pelos. ¿Cuántos son los hijos de los hijos putas, tío? ¡Polga! Sí, son mis hijos también. Yo tengo hijos de capas, mi amor, tú sabes. ¿Qué? ¿Chan? Sí, no, te das celos. Obviamente. ¿Te das celos? Obviamente. ¿Por qué? Ay, mis chiquititos, mis amores, mis cositas. No, no, yo, 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 yo. Qué guapo tu hijo, Johanna, hermoso. Qué lindo como pasa el tiempo. Ahora, tu hijo es bien sincero y siempre dice la verdad porque todos piensan, siempre han pensado que eres un gnomo, pero nadie, nadie ha sido valiente en decirlo. Yo te respeto, yo te respeto. El resto, así es. Yo jamás diría que eres un gnomo, ¿verdad? Un gnomo mandón, escorpiona, como debe ser. Yo jamás diría que eres un gnomo, pero nadie, 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 nadie